De entre todas las deliciosas carnes que hay en la cocina mexicana, mi favorita son las carnitas. Cerdo asado durante 4 horas hasta que se deshace, ligeramente crujiente por fuera y tremendamente jugoso por dentro. ¿Y qué pasaría si ponemos las carnitas dentro de unos tremendamente esponjosos panes de patata y lo acompañamos con un delicioso guacamole casero? Yo creo que no puede salir mal. Vamos a ello. Vamos a comenzar con los panecillos, que como he dicho, llevan patata en la masa. La patata hace que sean mucho más esponjosos y que no se sequen, y además da una nota de sabor deliciosa. Metemos en el microondas dos patatas medianas durante 10 minutos y después las sacamos, las cortamos por la mitad y las dejamos enfriar. Mientras tanto vamos a mezclar 10 gramos de levadura fresca con 55 ml de agua templada y a reservarlo. Equivalencia a otras levaduras en la descripción. Pelamos las patatas, que aún siguen quemando un poco, y las ponemos en un bol, donde vamos a aplastarlas con un tenedor hasta que tengamos un puré más o menos homogéneo. Añadimos al bol 420 gramos de harina de trigo normal y 55 gramos de mantequilla fría. Después rompemos la mantequilla con las manos, incorporándola en la harina hasta que obtengamos una textura que recuerde arena mojada. Añadimos nuestra agua con levadura y 110 ml de leche templada, así como 20 gramos de miel, un huevo y 9 gramos de sal. Mezclamos todos los ingredientes con una espátula, y cuando toda la harina esté incorporada cubrimos el bol con un trapo húmedo, y la dejamos reposar 5 minutos. Este paso va a hacer que toda la harina se humedezca y sea mucho más fácil de manejar. Transferimos la masa a una superficie enharinada, y comenzamos a amasar. Va a ser bastante pegajosa, ya que la patata, el huevo y la mantequilla hacen que sea muy húmeda. Intenta no añadir mucha harina durante el proceso de amasado, ya que cuanto más húmeda sea, mejor será el resultado. A los 7 minutos de amasar, dejamos reposar la masa 5 minutos cubierta con un trapo húmedo, y después le damos el amasado final, formando una bola lisa, que vamos a dejar crecer en un bol ligeramente enharinado, y cubierto con un trapo húmedo durante una hora y media, o hasta que haya doblado su tamaño. Cuando haya crecido, dividimos la masa. Yo lo hice en 6 trozos de unos 150 gramos cada uno, para hacer unos panecillos bastante grandes. Si los quieres tamaño estándar, divídela en 8, o incluso en 10. Le damos forma de bola a cada trozo, doblándolo sobre sí mismo, pasándolo entre el índice y el pulgar en forma de círculo para crear tensión en la superficie, y después arrastrando la bola contra la encimera para sellarla. Una vez creadas las bolas de masa, las barnizamos con un huevo batido con un chorro de leche, las cubrimos y las dejamos crecer de una a dos horas, dependiendo de la temperatura ambiente. En mi caso una hora más tarde ya han crecido. Les aplicamos otra capa de huevo y leche y las metemos en un horno a 180 grados, sin grill durante 20 minutos. Ten en cuenta que crecerán bastante, así que asegúrate de poner las bolas separadas entre ellas. Cuando saquemos los panecillos los transferimos a una rejilla y los barnizamos inmediatamente con mantequilla derretida. Y ya están listos, extremadamente esponjosos y deliciosos. Vamos con las carnizas. El trozo de carne que voy a utilizar es un kilo de jamón de cerdo, pero lo cierto es que casi todo vale. La tradicional es cabeza de lomo, pero no te vuelvas loco buscando si no encuentras. Cortamos la carne en trozos de unos 4 cm de grosor, tratando que más o menos tengan la misma cantidad de carne para que se cocinen igual. Metemos los trozos de carne en un recipiente que nos permita no ponerlos unos encima de otros. Lo ideal para este trabajo es una cacerola de hierro fundido, pero yo no tengo una así que una normal servirá. Reservamos la carne y vamos con nuestro aderezo. No hay que volverse loco con las medidas, más o menos una cucharada de semillas de cilantro, una cucharada de semillas de comino y una cucharada de sal. Molemos todo hasta que sea polvo y después añadimos una cucharadilla y media de pimendón, picante en mi caso pero puede ser dulce. Mezclamos todo y ya está listo. Sazonamos la carne con nuestras especias, masajeándola con las manos y asegurándonos de que esté totalmente cubierta. Como yo he utilizado jamón y el corte no tenía demasiada grasa, voy a añadir 2 cucharadas de manteca de cerdo. Si has utilizado cabeza de lomo u otro corte que tenga más grasa, omite este paso. Si quieres saber cómo hacer manteca de cerdo en casa, échale un ojo a mi vídeo de quesadillas, dejo el link arriba a la derecha. Añadimos 3 dientes de ajo laminados, el zumo de una lima y cubrimos 3 cuartas partes del cerdo con agua. Después echamos 2 hojas de laurel y una rama de canela acacia, y mezclamos todo un poco. Colocamos la cacerola sobre fuego alto y lo llevamos a ebullición, y entonces la metemos a un horno a 170 grados sin grill, de 3 a 4 horas. Cada 45 minutos aproximadamente le damos la vuelta a los trozos de carne para que cojan color uniformemente. Cuando le falte poco a nuestra carne vamos a hacer el guacamole. Es muy sencillo y bastante personalizable. En un bol añadimos un aguacate grande o dos pequeños, y un tomate en cubos. Normalmente se añadiría la misma cantidad de cebolla morada, pero yo voy a usarla en la burger, así que voy a omitirla aquí. Un jalapeño sin semillas picado fino, el zumo de una lima, sal y pimienta, unas cuantas hojas de cilantro picado y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Chafamos y mezclamos todo con un tenedor, nunca con el procesador de alimentos, y ya está listo. Reservamos en la nevera. 3 horas y media más tarde el cerdo ya se deshace con mirarlo, y el agua se ha evaporado completamente dejando solo la grasa, que es lo que nos indicará que está listo. Vamos a transferirlo a una bandeja de horno cubierta con papel de aluminio, y con la ayuda de unas pinzas, a romperla en trozos de un bocado. No la deshilaches completamente, no estamos haciendo pullet pork. Echamos por encima del cerdo toda la grasa y la repartimos equitativamente entre todos los trozos. Vamos a meter la bandeja en un horno a 200 grados de 5 a 10 minutos, para que las carnitas se hagan crujientes por fuera. Y ya por fin llegamos al montaje de nuestra burger. Además del guacamole y las carnitas, voy a utilizar cebolla morada en juliana, cilantro y queso feta, porque no pude encontrar cotija. El resultado es una bomba de sabor y texturas. Las carnitas ligeramente crujientes y picantes, con el crunch de la cebolla morada y la cremosidad del guacamole, todo rodeado del absurdamente esponjoso pan de patata. Merece la pena cada minuto invertido en este resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!